Muy buenas chicos fanáticos de los videojuegos, aquí es TheRat182, su anfitrión. Vamos a jugar un capítulo de Iris Fall en el episodio 7 de nuestra aventura y acertijos de esta niña llamada Iris, que se la llevó el gato una vez que despertó de sus pesadillas a una especie de teatro y puede interactuar con su propia sombra haciendo uso independiente de su cuerpo, de su sombra. Sin más premios vamos a jugar el capítulo que se viene y vamos a ver de qué se trata el próximo acertijo. Si no me acuerdo que de una especie así como de Harry Potter llena de escalera por todos lados. Vamos a continuar el juego. Y sin más premios chicos, te dejo cordialmente invitado a que te suscribas a mi canal de YouTube, ¿cierto? TheRat182, suscribirse gratis y me estarías apoyando ya que falta muy poco para llegar a los 100 suscriptores. De paso te puedes pasar por mis redes sociales como TikTok, Instagram y Twitch. Los links en la demografía de este vídeo. A ver, ¿qué tengo que hacer acá? No puedo moverme, nada, nada. ¿Y qué hago acá entonces? Ah, el X. Ah, perdón, mira vos. X es cuando el gato... Ok. No sé qué hacer. A ver, espérate. El punto... Se me fue. Tenía... Ahí. Me sale un punto abajo de mi puerta. Pero no sé qué tengo que hacer. No entiendo lo que tengo que hacer acá. Me sale ahí el gato. Se me esconde el gato. Ah, es que aquí tengo que apretar el A. Ah, el A y doy vuelta a la página. Ah. Ok, ok, ok. Vuelvo a la página principal que era acá. Ok. Y vamos a la página en el medio, a ver. Aquí tengo escalera. Ahora sí me puedo mover. ¿Me puedo mover? ¿Me puedo mover? ¿No me puedo mover? Sí, sí me puedo mover. Ahí sí. Ya, ahí interactúo. Ok. Ok, vamos por aquí. Aquí tengo una interacción. Ok. Vamos por aquí. Ok, aquí tenemos el primer esartijo, si no me equivoco. Ok, guardamos un muñeco de papel. Acabamos de guardar un muñeco de papel. Ok. Ya interactué. Este sertígez se ve muy difícil. Que ahí recién tengo un ojo. Ah, pero a ver. A ver, a ver, a ver. Dame chance. ¿Qué pasa si me quedo aquí? Bueno, no, no. No, no, me deje interactuar con la hoja. ¿Y si me quedo en la puerta? ¿Aca? Ah, aquí sí, aquí sí. Ok. Vamos a girar la página 1 o no. Ah. Ok. Aquí sí puedo caminar. Mira tú. Vamos a ver qué me trae acá. ¿No es un conejo? Una nota musical, ok. Ahí viene. Ok. Tenemos un niño de papel y una nota musical. Ok. Dos de dos. Vamos a ver si cierro el libro ahora. Y abrimos la última página. Ok. Mira. Cerremos el libro. Ahí me dejo avanzar. ¿Puedo avanzar por aquí? Sí. Ah, pero no puedo. Ah, por acá sí, por acá. Por acá puedo. No. No me deja. ¿Y si cierro en la página acá? Estoy aquí. Ah, este no había llegado acá. Ahí puedo ir para arriba, mira. Aquí tengo un tercero. Ok. Eso no me lo sabía. Ah, pero esta es la nota musical. Parece que ya la había hecho. Ah, no. Un corazón. Se cayó una especie de ojo, de botón. Ok, sí, un botón, justamente. Ok. Se le cayó un botón. Ok. Vamos a la página... A la última página. Ahora estoy aquí. Pero no puedo hacer nada. Ok. Vamos a la primera página. Estoy acá. Dice Book Lovers. Logro bloqueado. No me puedo mover acá, ¿cierto? No me puedo mover. No, no me puedo mover. Ok. Estamos en la página 1. Vamos a la página 2. Aquí sí me podría mover, pero... No saco nada con moverme. Vamos a la página 3. Y no me puedo mover. Ya. Hay que moverse en la página 2. Ok. Vamos a la página 2. Lo movemos acá. No puedo... No, no puedo interactuar si no estoy en una puerta. Vamos a ganar... Oh, la cualidad realmente deja harto que decir. Vamos a la página 1. Yo tiro por acá. No puedo salir. Porque he robado. No tengo salida. Página 3. Ok. Vamos por acá. Realmente... Jugar con este personaje así... Cuesta harto. La página 1. Sí, la página 1 me dejó. Pero no me deja... Oye, pues te han avanzado. Vamos. Aquí me falta llegar ahí abajo. No, no he llegado ahí abajo, parece. La página 1 no he llegado ahí abajo. ¿Cómo he llegado ahí abajo? ¿No puedo llegar ahí abajo? Tengo la... Ah, pero es que tengo la nota musical. Tengo... Tengo la nota musical. Tengo el botón. Pero no tengo el gato. Ah, tengo... Ahí tengo 3. Entonces se me activaron 3 ojitos. Se me activaron 3 ojitos. Correcto. Tengo que caminar por la orilla y llegar acá. Tengo que salir de acá, sí. Tengo que salir de acá, sí. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Por la orilla, si no me equivoco. Claro. Claro, mira. Y ahí llego acá abajo. Claro. Ahí estaba. Mira la página 3. Ahí escuche la fórmula ya, ok. ¿Qué me da esto? Una bolita. Ok. Ok, ok. Una bolita, ok. Y ahora aquí mismo me puedo ir para la página 1, si no me equivoco. Ahí está. Ah, no, ya estamos listos. Ya puedo entrar a esa puerta, ya, ok. Y para llegar a esa parte tengo que llegar arriba. Ok. Y para llegar arriba me voy a la página 1. No, parece que no. No, vamos, vamos como llegamos. Volvamos como llegamos. Y aquí voy a la 1. Y de la 1 me paso la 2. No, mentira. No, tampoco. No, no hay aquí. No, no hay en esta página. Aquí. Aquí sí. Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Aquí puedo cambiar de región. Eh, no Y... Aquí sí Aquí está, aquí voy a llegar abajo Acá llego acá, acá llego acá, acá llego acá, acá llego acá, acá llego acá Estamos Muy bien Tengo el gato Y me empuja hacia el otro, maldito gato Maldito gato que no tiene nombre Es un gato sin nombre Este capítulo va a ser eterno, eh Realmente, igual tuvo entretenido jugar con el cuento, eso, clase con el cuento, con ciudades que se forman, estuvo bueno Ok, aquí me dice que tengo que abrir el cofre Ok Vamos Ah, no, no, no Ok, eran las bolitas Ok, todos los niños vienen aquí a la puerta ahora La misma cena dos veces Ok Tenemos una especie de carrusel Con marionetas atrapadas Eh, el ojo Ok, tenemos el ojo Bueno, acá el papel, obviamente, no abajo Y la nota musical, obviamente, arriba Muy bien, la figura se pintó toda de negro Y se formó como una especie de galaxia Y ahora esa sombra se va a parar y va a empezar a caminar Los ojos del gato Y sigue cayendo la anilla Y la misma gráfica de nuevo Agarraron harto en gráfica Ah, aquí he cambiado ya Ah, aquí he cambiado ya Creo que van a haber un show de títeres O sea, no es de ese Ok, el gato le abre el bolso y bota todo lo que tenía Ah, aquí he cambiado ya Está hipnotizado Ok No entendí mucho esa parte Ok Ok, el gato tiene el libro Y está la sombra de la niña ahí Que se transformó en un murciélago ¿O no? Ok Ok, capítulo 8 desbloqueado Creo que es De vuelta a la realidad Sí, capítulo 7 completado Bueno chicos Completamos el capítulo 7 De una manera Eh No tan difícil Pero sí Divertida Sí, me gustó más este capítulo que el resto Eh Uy, aquí se ve una especie de jaula Dificilísima Se ve, ah Se ve muy difícil este capítulo 8 chicos Así que vamos a dejar el capítulo hasta acá Espero que les haya gustado Cierto este acertijo Si saben algún truquito Me lo pueden dejar en los comentarios Si les está gustando el juego Igual Y si tienen algún juego que quieran que Ver la posibilidad de que pueda subir el gameplay Eh Igual O que reaccione a algún tipo de gameplay ¿Por qué no? Así que Dejamos el vídeo hasta acá Suscríbanse al canal Dejen su comentario Pásense por mis redes sociales Youtube y TikTok TheRat182 Instagram y Twitch TheRat-182 Y nos vemos en el próximo chico Recuerden que este no es un trabajo Es solo un hobby Chau chau